Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy Presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, buen día a todos, buen día República, buen día Uruguay, buen día República que estás al oriente del río Uruguay, República Oriental del Uruguay. Estamos otra vez en CX30 Radio Nacional, Radio Nacional con sus estudios nuevos, preciosos, los estuve viendo a través de las redes. Ya voy a estar por ahí, Maxi, me comunico con Maxi Pérez que está en controles, bueno, permitiendo precisamente esta calidad de emisión, tanto en imagen como en sonido, en el timing de la misma. Uno de los expertos de la radio que me imagino que estará muy contento, creo yo que es el sueño de todo operador, de todo técnico, en lo que hace la tecnología de las comunicaciones, contar con estudios de esa categoría. Con estudios de una altísima calidad que nos reconforta mucho porque es signo de que la radio va creciendo, que apuesta más, que es una radio evidentemente muy abierta a todas las expresiones, una radio que se manifiesta como un medio muy democrático. Y saludo, por supuesto, a su director, Edgardo, por este emprendimiento que realmente lo honra. Lo honra porque evidentemente demuestra a una persona con ganas de crecer, con ganas de seguir adelante y permitirnos a todos nosotros un excelente ámbito de trabajo y por supuesto que una excelente infraestructura para poder llevar adelante esta tarea tan delicada porque es tan determinante en lo que hacemos, según lo que decimos, según lo que manifestamos, eso repercute en muchas personas, puede ser para bien o no. Pero de pronto cuando uno hace las cosas o intenta hacer las cosas bien, mucha gente empieza a seguir a esa opinión, a esa información, busca para corroborar si esa información es correcta y todo eso comienza a ser un tejido de información que es lo que yo llamo instruirnos en la formación de opinión. Saber dónde ir a buscar, saber dónde tenemos que ir a estudiar ciertas cosas, dónde investigar ciertos datos y a partir de ahí sí podemos tener elementos ciertos como para formarnos una opinión respecto a un tema puntual. Eso es lo que intenta hacer este programa, ¿en dónde estamos? Programa que fue concebido por un grupo de amigos dentro de una organización que le dimos el nombre de Libertas en honor y en virtud de aquella diosa romana, de aquellos romanos que creyeron en la república, que plantearon esa estructura de gobierno de algún modo replicando un viejo principio, anhelo y utopía de Platón y se planteó entonces en el mundo digamos que un tipo de gobierno determinado. Ese gobierno tuvo sus momentos digamos importantes, culminantes, sus momentos de decadencia en la propia Roma que pasa a ser luego imperio y posteriormente se reedita eso en las ciudades renacentistas de allá de los siglos XV-XVI, siendo los albores de lo que se va a concebir después como el Estado republicano. La república que no es exactamente la democracia no necesariamente tiene que ser democracia. Hay repúblicas monárquicas, por ejemplo. Hay repúblicas llamadas de democracias directas o democracias populares. Y están las repúblicas democráticas, según entendemos nosotros, que son las repúblicas en el marco de la democracia liberal concebida en aquellas revoluciones modernas, llámese revolución francesa, inglesa y también, por supuesto, la revolución norteamericana que en puridad es la más republicana democrática porque nace libre de una monarquía, nace libre de monarcas. Se va a dar en Latinoamérica luego y se da en nuestro país. Esa gesta independentista que va a consagrarse en la declaración de esa constitución, de la jura de la constitución en el año 1830. Por lo tanto, vivimos en una república democrática. Al menos así lo dicen los papeles. Vamos a entrar un poquito con este tema. Les digo a todos ustedes que hoy retomamos la emisión de este programa. Tuvimos una indisposición leve de salud. Ya estamos bien, estamos de nuevo en la radio. Les agradezco un montón a la gente que se comunicó con nosotros. Algunos se daban cuenta, otros no, que eran dos programas grabados. Valió la pena igual escucharlos. Se tratan temas importantes en esos programas. Y nosotros nos dimos el tiempo de reposar un poco, de estar un poco tranquilos, dada esa indisposición de salud que ya nos tiene otra vez acá, que fue solamente eso. Bueno, sabés que hablando de esto, y hoy venimos con un programa interesante, muy nutrido de, digamos, de conceptos republicanos, y respecto a este país. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la LUC en materia financiera? Lo vamos a hablar con Conrado Rodríguez. La inclusión financiera obligatoria, ¿se acuerdan? Bueno, ahora no la tenemos más. La LUC nos sacó esa obligatoriedad que se venía, que se iba a imponer. Uno de los pocos países que nos iba a imponer cómo teníamos que manejar nuestras finanzas y cómo se iba a desarrollar la finanza pública del país a través de una obligatoriedad. ¿Por qué? Bueno, la LUC dijo, no, no, eso no va a ser obligatorio. Y en ese sentido, hoy tenemos un marco abierto, libre, digamos, de estructura financiera. Vamos a hablar, en ese sentido, con el diputado Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado. Él es especialista en estos temas. Se está especializando en todos los temas vinculados a finanzas, tributos, derecho tributario. Vamos a hablar con él en respecto a esto. Después hablaremos con el doctor Rubén Flores Alkevicius, catedrático de la Universidad de la República y asesor letrado de Cámara de Diputados, con quien hablamos siempre los jueves, en su columna de los jueves, pero hoy vamos a hablar el día viernes con él, respecto a un tema que también ha conmovido la opinión pública. Creo yo que ha conmovido, o quizá ya no sorprende, pero pueden sorprender ciertos nombres de famosos que están implicados en los Panama Papers, en esa Pandora Papers, en esa caja de Pandora que se abrió, y bueno, empieza a mostrar sorpresas que no son para nada agradables. La caja de Pandora tiene que ver con un viejo mito griego que decía que aquel que abría esa caja se iba a encontrar con sorpresas desagradables, precisamente, con efectos que son malévolos, hechizantes. Bueno, en este sentido hay algo de eso, hay una especie de caja de Pandora financiera. ¿Uruguay implicado en ello? Bueno, vamos a hablar con el doctor Rubén Flores Alkevicius respecto al lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Ocurra en nuestro país? ¿Cómo se entronca con el tema de la LUC, por otro lado? Porque se dice, bueno, dicen los opositores, la LUC ahora con no establecer la obligatoriedad en cuanto al sistema financiero, no hay inclusión financiera obligatoria, es decir, que todos estemos obligados a tener una tarjetita, hacer todas las transacciones a través de los bancos, y hacerlas virtualmente, o ir a los cajeros sin poder disponer del dinero físico, incluso para hacer los depósitos o negocios, bueno, eso abre la puerta al lavado de dinero. ¿Será así? Vamos a hablar con él si eso es tan así. ¿Puede ocurrir que haya lavado dinero porque no haya obligatoriedad financiera? Antes no había. ¿Por qué ahora nos tienen que obligar? Vamos a hablar con él de ese tema. Y después vamos a cerrar este programa con la participación, que la tenemos afortunadamente todos los viernes, a la participación, digo, del doctor Gustavo Zubiga, exfiscal de la Nación, diputado hoy por el Partido Colorado, a través de su propio movimiento Tercera Vía, y vamos a conversar con él respecto también a un tema muy, muy importante, y que sé que a él le preocupa mucho, y lo viene trabajando hace tiempo ante la opinión pública, viene desarrollando inclusive metodologías de exposición del tema, o de publicidad del tema, que tiene que ver con la seguridad pública en el país a partir de la LUC, y a su vez, esa seguridad pública tiene varias patas. Está, por un lado, el sistema judicial, vinculado al sistema, hoy por hoy, acusador, ¿no? O acusatorio de fiscalías. ¿Qué pasó con el fiscal Jorge Díaz? Vamos a conversar con él. ¿Cómo fue la justicia uruguaya durante el periodo del fiscal Jorge Díaz en estos diez años? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Muy mala? ¿Ha sido irregular? ¿En qué casos? Vamos a hablar de él, con él, perdón, de ese tema. Y, por supuesto, la LUC, ¿qué implicancia tiene en todo ello? ¿Sistemas de cárceles? ¿Tendrá que haber una reformulación a fondo? ¿Ir al hueso? ¿Ir precisamente a lo estructural en el tema cárceles? Bueno, hay un montón de aspectos ahí a analizar, porque el tema cárceles, el tema atribuciones operativas de la policía, que también vamos a hablar con él de ese tema, y el tema justicia, en este caso justicia penal, hacen al todo de la seguridad pública. No se puede sacar una parte y analizar la seguridad pública solo por el proceder de la justicia o solo por el proceder de la policía. Digamos que es la cara más visible. Todo tiene que cerrar. Es un sistema realmente cerrado y complejo, pero a su vez completo en sí mismo. Policía, Ministerio del Interior, sistema carcelario, justicia penal. Tienen que funcionar en una suerte de sinergia. Tienen que ser cohesivas. Tiene que ocurrir que entendamos que el país tiene que tener una vocación de seguridad pública. Vamos a hablar con el doctor Subía respecto a ese tema. Y yo voy a iniciar el programa con una reflexión vinculada a la República. Antes les digo a todos ustedes que pueden comunicarse a este programa al 093-829-272. 093-829-272. Tenemos nuestro correo electrónico por dondeestamos arroba gmail punto com. En Facebook, en donde estamos. Por Twitter, arroba en donde estamos. Instagram, en donde estamos, Uru. Y en YouTube, nuestro canal es Mirá en donde estamos. Por web, radionacional punto com punto Uy. También libertas punto Uy. Y por supuesto, por aire, once treinta AM. La República, rápidamente, es un sistema de gobierno. Te decía, no es la democracia. Es un sistema de gobierno que tiene principios muy claros y muy determinados. Y si alguno de ellos falla, falla la República. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? El principio de igualdad ante la ley es uno de ellos. El principio de igualdad ante la ley. Así lo establece nuestra Constitución en el artículo octavo. Todos los ciudadanos de este país somos iguales. Ante la ley. El artículo nueve, que es complementario, dice, se prohíbe la fundación de mayorazgos. Y después dice, ninguna autoridad de la República podrá conceder título alguno de nobleza, ni honores, o distinciones hereditarias. La última expresión, ¿no? Estas dos palabritas. Distinciones hereditarias. No puede hacerlo la República y sin embargo los uruguayos ven que hay una distinción hereditaria por decreto, decreto de Tabaré Vázquez. Las pensiones a los tupamaros. Vamos a ver cómo enganchamos esto. República, todos iguales ante la ley. Otro principio de la República es el de la legalidad. El gobierno es de las leyes, no es de los hombres. El gobierno no es de las personas, porque ya no hay monarcas, no hay voluntarismo, no hay voluntades personales. Es el sistema legal que mediante un mecanismo racional concebido en la modernidad se elaboran las leyes. ¿Cuál es ese mecanismo racional? Bueno, la separación de poderes y concretamente a nivel universal el poder legislativo. Lo dice su expresión. Es el poder que legisla. Es el poder que está capacitado para elaborar las leyes y esas leyes van a ser el marco digamos coercitivo de nuestras conductas. y todas se aplican por igual a cada uno de nosotros según las circunstancias. Por otro lado estamos viendo entonces que el otro principio de la República es la separación de poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y algunas repúblicas que han avanzado un poco más y tienen también otros poderes. A su vez la organización digamos de instituciones técnicas eminentemente técnicas y asesoras de los tres poderes en cuanto al cuidado de los bienes públicos porque eso es la República es el gobierno de la cosa pública res pública el bien público también determinado por los romanos eso no el bien público por un lado y el bien privado por otro y vaya que es importante ese desglose porque la República debe proteger también a la propiedad privada al bien privado porque ese bien privado es el bien que permite el desarrollo de sus ciudadanos es el bien que permite el crecimiento de cada uno de nosotros y al crecer cada uno de nosotros se robustece crece la sociedad de un país el país republicano que protege mediante la ley a la propiedad privada equilibrio ¿verdad? que lindo que suena todo esto pero no se da tan en puridad esto ¿verdad? y hay momentos difíciles de las repúblicas y en nuestro país ya pasó que la república cayó cayó en manos de un gobierno cívico militar que se endureció más y se lo puede catalogar de dictadura militar luego entregó el poder a través de una negociación a través de aquel pacto del Club Naval y a partir de ese momento de aquella elección del año mil novecientos ochenta y cinco Uruguay comienza un nuevo derrotero histórico de país republicano democrático y sin embargo yo encuentro que en los últimos quince años precedentes a este gobierno hay una grave interrupción de principios republicanos hay una grave interrupción de esos principios donde se empiezan a colar transversalmente las prerrogativas de una ideología universal llamada del progresismo universal y se comienzan a introducir en el estado presupuestos como por ejemplo el presupuesto para la colectividad de las mujeres las mujeres radicales el feminismo radical se empieza a colar en el presupuesto nacional el tema de la diversidad ¿por qué digo esto? porque empieza a estar dentro del presupuesto el estado empieza a gastar para esas organizaciones y para que esas organizaciones trabajen en la sociedad en pos de sus intereses ahora bien cuando un estado gasta en ese tipo de organizaciones no gasta en otras cosas o cuando invierte en ese tipo de cosas deja de invertir en otras por ejemplo en las jubilaciones que podrían estar mejor por ejemplo en los derechos a la obtención de medicamentos caros para aquellos ancianos o aquellas ancianas o no tanto que por enfermedades terminales o graves o crónicas necesitan medicamentos que son muy caros y el estado no se los puede brindar y después ves que en sus presupuestos si brinda un montón de dinero para cosas por el estilo y las distinciones hereditarias es uno de ellos también donde se introduce en el gobierno del Frente Amplio a través de un decreto esa distinción ¿por qué digo distinción? porque la jubilación o la pensión es lo que se llama un derecho adquirido eso está establecido por ley y es uno de los principios del derecho dentro de un estado de derecho republicano ¿qué es el derecho adquirido? es la creación de un bien para las personas de algo que mejora nuestras vidas y que luego por ley se lo establece eso es inamovible luego es un intangible que no puede ser modificado por otra ley que derogue ese derecho adquirido por ejemplo el régimen jubilatorio y la jubilación que vos ganás el que me está escuchando si estás jubilado o la pensión que estás percibiendo no puede venir una ley y decirte no vas a recibir más ese monto de pensión o esa pensión en calidad de tal no te pueden vulnerar ese derecho adquirido es decir hay dos tipos de derechos muy firmes en el estado de derecho que es el derecho subjetivo es el derecho que nace con nosotros y el derecho adquirido que es el derecho que es creado por ley concibiendo que ese derecho de algún modo tendría que haber nacido con nosotros o es necesario que esté para que la sociedad funcione bien por ejemplo la jubilación por ejemplo las pensiones y qué tema porque el país está parece muy complicado que está desfinanciado el BPS una reforma jubilatoria y sin embargo cuando vas haciendo números hoy escuchaba el informe de un periodista muy detallado voy a ver si puedo dar con ese periodista escritor y conseguir ese informe porque me habla de millonadas que tiene el BPS en presupuestos y millones que se han gastado millones muchísimos millones cientos miles de millones de dólares y después nos dicen que no hay plata y el Uruguay ha embarcado en una reforma jubilatoria y sin embargo después te enterás que ese decreto le otorga muchos privilegios a Estupamaros por el hecho de haberlo sido porque una cosa es la reparación patrimonial que se hizo en el gobierno de Sanguinetti que era la reparación patrimonial o laboral para aquellas personas que tuvieron que exiliarse del país y al volver se establece por ley que sean reparados en sus derechos patrimoniales si fueron vulnerados es decir sus casas propiedades y su derecho laboral inclusive ingresando a la categoría laboral como si hubieran trabajado durante todos sus años en el país hasta ahí todo bien inclusive habría que plantear una reparación como plantea el ministro de defensa también patrimonial y laboral para aquellas personas que fueron dañadas por la guerrilla Tupamara por familiares de policías por ejemplo por hijos de policías nietos de policías que fueron violentados por un grupo de sediciosos delincuentes gratuitamente a otros que mataron bueno y el Uruguay todavía parece muchos pensaban que había zanjado ese tema con el pacto del club naval y el Uruguay no zanjó ese tema todavía y sin embargo se introduce a modo de un derecho adquirido en nuestra república oriental del Uruguay a partir de un decreto de Tabaré Vázquez que le otorga privilegios impresionantes en materia de pensiones a familiares ¿por qué digo impresionantes? porque se transmiten de generación en generación se van transmitiendo de generación en generación pero como podés decir tú pero no dice el artículo 9 que no pueden haber privilegios hereditarios y acá los hay parecería que son como privilegios de monarcas te repito la reparación patrimonial la reparación laboral y la pensión digamos que en primera generación a la viuda al viudo o a los hijos que quedaron supérstites que sobreviven a esa muerte de pronto de un torturado o que murió en aquella guerrilla bueno se le otorgaría y se le otorga por ley esa pensión pero ¿qué pasa después cuando se dice que se siguen otorgando las pensiones? bueno ahí hay un tema que sería interesante tratar con juristas hoy escuchaba a uno de ellos y decía que como es un decreto esto lo puede hacer el presidente de la república puede por decreto derogar este decreto no es necesario ir a un trámite legislativo para que una ley derogue este privilegio de pensiones que se transmite en generación tras generación y que son realmente altas estamos hablando de arriba de 75 mil pesos por mes ¿qué jubilado? ¿qué jubilada? ¿qué pensionista gana ese dinero? personas que han trabajado toda la vida le aportaron al país pagaron sus impuestos sus tarifas criaron sus hijos sus nietos también seguramente muchos abuelos bancando a los nietitos con mucho orgullo por supuesto y amor pero esa gente no tiene privilegios de estas características y sus familiares y sus familiares tampoco se va a cortar ese trámite porque no es un trámite hereditario el trámite de los derechos personales pues tanto el derecho al salario como el derecho a la pensión el derecho a la jubilación es un derecho estrictamente personal que se transmite apenas al cónyuge supércite cuando el otro muere pero no se transmite de generación en generación como se transmite la propiedad privada qué curioso ¿no? que una fuerza de izquierda que es tan a ver vamos a decirlo claramente que es tan enemiga de la propiedad privada al menos para el común de la gente porque de pronto después aquellos que se encaraman en el poder pasan a tener esos privilegios corporativos negociando con las grandes empresas como lo vimos caso UPM y el gobierno anterior que nos querían imponer la obligación financiera ¿no? el sistema financiero obligatorio la inclusión que le dicen otra palabrita muy del neologismo progresivista o progresista ¿no? inclusión sociedad inclusiva que de inclusiva tiene poco ¿no? va excluyendo otros derechos para meter otros y en ese sentido da un privilegio a partir de un decreto a determinadas personas como si fueran ciudadanos especiales ¿no? como si formaban parte de una realeza del país que van a tener generación tras generación esas pensiones y agregale a ello que seguro no está la investigación adecuada a nivel de la justicia para saber la ciencia cierta si todos además están dentro del marco de ese decreto y son los reales beneficiarios de esas pensiones ¿podría entonces el presidente por decreto anularla? anularla no derogarla y podría no se necesita este trámite parlamentario pero parecería ser que no hay voluntad entonces la república a veces uno empieza a ver que que trastabillea un poco y por otro lado ves que hay presupuestos dados en el Mides me los pasó ayer la escritora Mercedes Vigil que realmente dan bronca dan bronca te pueden hasta desalentar y te pueden dar y puede ser que alguno todavía que tenga cierta expectativa le dé miedo pero claro desalienta a ver que este ministerio de desarrollo social llama para la contratación de una agencia o productora de comunicación para la realización de productos de difusión institucional esto en el marco de su presupuesto y fíjense para qué para la campaña en el marco del 25 de noviembre día de lucha contra la violencia hacia las mujeres campaña en el marco del programa de formación a mujeres líderes políticas campaña en el marco del 8 de marzo del 2022 del día internacional de las mujeres aquellas que insultaron al presidente de la república aquellas que bueno le dicen de todo y que van contra la luz y que dicen las calles son nuestras las calles son de nosotros y vamos a ir contra esta ley regresiva contra la luz estos movimientos que van contra el proyecto de este gobierno que insultan al presidente este mismo gobierno le da este presupuesto diré un amigo ¿no? estamos todos locos diseño y gestión de materiales impresos es increíble ¿no? porque esto no deja de ser digamos lo que tiene que ver con estas organizaciones el marco de alguna vocación de gente que tiene vocación de estructurar el mundo de esta manera y pueden estar en todo el derecho de militar y de trabajar por esas ideas pero ¿por qué el Estado tiene que presupuestar estas cosas? entonces mañana voy yo y le digo a mis amigos che mira que el Estado se haga responsable porque nosotros queremos ser periodistas y queremos comunicar todas estas cosas y hablar a favor de la República el Estado de Derecho y bueno que haya un presupuesto en el Mides porque puede ser en el Mides sí porque que tenga sensibilidad social porque no tenemos grandes recursos financieros a ver si nos pueden bancar en el presupuesto se te van a reír en la cara ¿no? van a decir pero vos estás loco si vos querés hacer periodismo y querés defender la República bueno tenés todo el derecho de hacerlo tenés toda la libertad conseguiste por tus propios medios la posibilidad de hacerlo que es lo que estamos haciendo efectivamente todos los que estamos en esto y salimos adelante trabajando como hay que trabajar pero toda esta gente parásitos del Estado prebendarios del Estado uno pensaba que con este gobierno se iban a empezar a desmontar esas cosas ¿no? pero no están incluidos en el presupuesto inamovibles indiscutibles inclusive todo este tema de la diversidad el feminismo las mujeres líderes políticas todo esto está dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social me parecía otro apunte más para compartir con ustedes da para mucho ¿no? da para ir investigando esto y ver cómo está estructurado el presupuesto después que no no te mientan diciéndote que que el Estado no tiene recursos que hay que una reforma jubilatoria vamos a entrar en ese tema del BPS ¿cómo fueron sus presupuestos? ¿cómo fueron los presupuestos del BPS durante los últimos 12 años por lo menos cuando estuvo el señor Munro las elecciones es un partido único que trabaja dentro y esto también se entronca con algo que es clave es fundamental porque acá están mirá que están los sindicatos atravesando toda la actividad del Estado son los que tienen el poder de extorsión de de moverte el brazo ¿no? de torcerte el brazo en una pulseada están por dentro del Estado ¿no es hora ya como para plantearnos seriamente salvar a la República Democrática y plantear la necesidad de una profunda reforma institucional acá sí quizás sea hasta motivo de un referéndum y hacer una profunda reforma institucional legal respecto a la estructura y funcionamiento del sindicalismo en el Uruguay ¿no será el tiempo? ¿no será que por esa vía se transforma todo el andamiaje del país y comienza a tener posibilidades ciertas de ir a una sociedad más cohesiva más moderna en el pensamiento que apunta a un crecimiento real de su economía de su estado financiero y por supuesto de su comportamiento ciudadano que tener sindicatos de los cuales no sabemos cómo usan sus dineros hacia dónde van esos dineros de dónde provienen quiénes manejan esos dineros y por qué están siempre los mismos en los mismos lugares y en las mismas por ejemplo empresas públicas porque mirá que el banco de previsión social es un banco es un banco del estado que se dedica a las prestaciones para jubilados pensionistas pero ¿quiénes vienen manejando ese banco durante todos estos años y los presupuestos de ese banco? ¿les importan realmente los jubilados del país y los pensionistas del país? parece que hay un tema profundo ahí a revisar y a revisar en serio y no estar con tanta pavada ¿no? de referéndum que no valen la pena a ir a cosas serias ¿no es el momento de reformular la estructura sindical del país? y quizá la punta del iceberg solo eso la punta del iceberg sea la personería jurídica ¿por qué? también un tema que me gustaría conversar con juristas en el programa tenemos varios ¿eh? está el doctor Subía está el doctor Dabkevicius con Subía puedo hablarlo más inclusive ya hacia el terreno político pero desde su fuerte digamos capacidad jurídica ¿no? como experto en el derecho tenemos al doctor Schipani está también con nosotros que participa un montón y con muchas ganas y yo le agradezco también infinitamente al doctor Rodrigo Goñi y contamos también por supuesto su experticia es otra pero nos puede dar un panorama también el doctor Lapeire ¿qué pasa a partir de la personería jurídica? hay muchos efectos que trae aparejada una personería jurídica vamos a una pausa Maxi y ya entramos a conversar con el diputado Conrado Rodríguez con el diputado con el diputado con el diputado de la personería jurídica con el diputado